¿Qué es lo que se llama Francisco Castillo? Carlos Ramón, señaló que se evaluará la posibilidad de rotar la coordinación en un futuro con la diputada Mireya Zapata Hernández. Como parte de la trayectoria profesional y política de Francisco Castillo, el líder panista dio a conocer que cuenta con una labor partidista de 11 años, perfil que lo ha colocado en espacios en donde ha tenido la responsabilidad de desempeñar diferentes cargos, entre ellos, director de afiliación, secretario de organización, secretario adjunto, consejero estatal en dos ocasiones, miembro del comité directivo estatal, representante ante el Consejo Electoral y de Participación Ciudadana, coordinador de campaña municipal y federal en las elecciones del año 2003 y 2006. Además destacó que en el proceso interno del partido durante el 2012, fue coordinador de campaña de Ernesto Cordero como precandidato a la presidencia de la República. Dentro de su trayectoria profesional, indicó que estudió la licenciatura en Economía y en Derecho, se desempeñó como coordinador del Comité Técnico Estatal de Evaluación de Zagarpa, fue subdirector del Instituto de Investigaciones Legislativas, director de estudios legislativos en el Congreso del Estado y a partir de enero de 2013, formará parte de la 61 legislatura en el Congreso de Tabasco. Luego de agradecer el nombramiento, el diputado electo del PAN, Francisco Castillo Ramírez, dijo que honrará la tradición parlamentaria panista que cuenta con grandes líderes a nivel nacional y estatal, por lo que Acción Nacional será un aliado estratégico para el desarrollo y crecimiento de Tabasco, apuntó, aseguró que tendrá apertura y comunicación con las diversas corrientes políticas desde el Congreso del Estado, buscando siempre favorecer a los ciudadanos en un marco de civilidad política y de respeto a la legalidad.